El presidente Santos tomó una determinación muy clara en este segundo periodo que ya se venía produciendo con hechos en el primer periodo y es que la educación fuera uno de los tres pilares, paz, equidad y educación, en donde los tres pilares están interconectados y nosotros siempre hemos dicho finalmente la educación es el pilar de los pilares, porque sólo con educación es que vamos a construir la paz y realmente es la paz la que construye la equidad en Colombia. Y la educación tiene un alma y un corazón muy importante y son los maestros. Y este acuerdo nos debe permitir a nosotros trabajar juntos con todos los retos que tiene ahora el país, como jornada única, como una nueva infraestructura, como la obligatoriedad que acaba de ser aprobada en el Plan Nacional de Desarrollo, que haya la obligación en Colombia de estudiar hasta el grado 11, hasta este momento era hasta el grado noveno. La magia de la educación se produce en el salón de clase y por eso el presidente Santos se comprometió en mayo del año pasado a generar, por ejemplo, incrementos salariales que permitieran la nivelación salarial. Comenzó a cumplir el año pasado con un punto, este año con otro punto y con una prima de servicios que tenían los funcionarios públicos y no los maestros. Eso ha tenido un incremento en la nómina nada más este año de 600 mil millones de pesos y ahora seguiremos avanzando en esto, porque la idea no sólo es una nivelación salarial, sino en realidad si queremos transformar la sociedad a través de la educación, queremos que los maestros sean los mejores pagos de toda la sociedad ejemplarmente. Damos un paso importante en los próximos cuatro años en el término de nivelación salarial y avanzamos en otras herramientas que son importantes para los maestros, para el ministerio, pero sobre todo para nuestros niños. Todo lo que hemos hecho es precisamente para garantizar la educación de nuestros niños, la educación de calidad que es lo que quiere el presidente Santos y este camino se hace construyendo educación, construyendo paz conjuntamente. Así que este principio de acuerdo que tendrá que ser refrendado mañana, hoy, por todos los miembros de FECODEMU, ¿cómo sucede esa refrendación así? Tiene un trámite. Tiene un trámite. Para el país tiene que ser un motivo de felicidad, porque nos permite a nosotros caminar por la senda de una Colombia más educada, que es lo que busca el presidente Santos. Esperamos que todo esto contribuya hacia la calidad de la educación de los niños y que además nuestros niños puedan regresar muy pronto a las clases.